La foto que subiste con él Dicen no serás tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que puedo darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram Y ahora en esta guerra Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Pa' lo moverse No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho Papi Juancho